Es más, mira, 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 aquí está mi reloj, mi cadena, préstame la platica, bebé, ayúdame, hombre, mire, la tiene, o sea, sí, oye. ¡Bessy! ¡Siga! Permiso. Siga, doctor. ¿Puedo pasar? Sí, sí, señor, adelante. ¿Cómo está? Es que he pasado por aquí porque iba corriendo para la universidad y, bueno, quería verte. ¡Ay! Y también quería traerte un regalo. Muchas gracias. Está bonito. ¿Quieres un café? Bueno, gracias. ¿Cómo te viste mientras te vayas? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me enteré que fuiste a ver a tu hijo. Sí. Lo fui a ver. Ay, ¿qué pasó? Nada, fue terrible. Momento muy difícil. Gracias. Tanto tiempo esperando ese momento. Esperando el momento de verlo, de abrazarlo, de contarle todo lo que he vivido sin él. Quería saber cómo estaba, pero no. Salió corriendo. Y se fue sin darme un beso, sin decirme nada. Digo que tú no me vas a decepcionar, ¿verdad? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahí, mira quién llegó. Calés y la señorita Susy Zulega. ¿Y si pillan, eh? El curso ya no vuelve a formar si no comas a voy, chiquito. Yo lo único que espero es que no venga un caguasaquito o una sushi. Sí, chichicho, ya, vale. La vaina no moda. La vaina con mi prima. Usted me hace loco. Y ya con una vaina rara, con una pelada, porque ella tiene que la defienda, mira, a ver. Tú vas a caer la palangana esta en la cabeza. No, manito, tranquilo. No, tranquilo, a ver. Qué rabia. Les cuento que a mí esta actuación me tiene mal. Yo que me imaginaba, sé, a Calé, todo y te cobran a mí que me cantara sus canciones en el changó. Así pegadito. Pero, por entiado me va a tocar conformarme con teco. Aunque no es lo mismo andar con el cantante que andar con el guitarrista. No, 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 no. Ay, qué lejos me pasa algo. Doctor, ¿y usted no que se tenía que ir? Que estaba cogido el tiempo. ¿Qué pasó? Es que hay momentos en la vida que son más importantes. Más importantes que cualquier otra cosa. Mucho más importantes que ir a hablar con un poco de pelado que ni siquiera me van a poner atención. Está exagerado. De pronto, sí. Pero no exagero al decirte que... Me cambiaste la vida, Bechi. Tú me haces entrar en una montaña de emociones. Y siento que me olvido de todo. Bechi, Bechi, Bechi. Oye, calen, calen morales, mi hermanito. ¿Qué le dije a verte, papá? Qué maldito. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Hombre, estás a... Vives el...